Hoy les resumiré de 15 a 17 páginas del álbum de recuerdos de mi vida. Les hablaré de cosas que nunca se olvidan, cuando se crece con preguntas sin respuestas. Cuando se crece viendo como la maldad asesina sangre fría en inocencia. Habiendo líderes y seguidores, y hay de aquellos que simplemente se conformaron con ser una copia. Todos crecimos bajo un mismo mundo, bajo las mismas reglas, bajo las mismas limitaciones. Con la diferencia de que cada cual corrió con suerte propia. El chamaquito que dijo la muerte de mi hermano no se va a quedar así. Yo creceré atando cabos y cazando pistas. Otro habló de que la calle no era para él y que iba a ser deportista. El bufón que siempre se reía de todo. De George que le gustaba la mecánica con el papá. Y de que el primo no le gustaba ensuciar con grasa la ropa. El destino es realidad, es la verdad que en ocasiones no alivia. La vanidad en el caserío es limitada, como el efectivo que viene dentro de la tarjeta de la familia. El nene ya no va a ser doctor, su papá optó por el suicidio. Su mamá ya no tiene tiempo para compartir con él. El gobierno le quitó al apartamento el subsidio. El chamaquito va a tener que aprender a trabajar. Con 15 años que patrón lo va a aceptar. Pero el flaco brega con todo el mundo y por lo menos lo puso a velar. Él me sabe que no es opcional, que la vida te arropo o te deje con frío. Yo soy huérfano de Family, Kendo Caponi. Y me convertí en la estrella de mi caserío. ¡Au! 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 Música Se deshace, se deshace, saben bien Real rata, a ti lo no se hace Y no queremos arreglo con nadie Saben la regla en la calle Espiras que no se resbalen No se tiras, enfúenme lo que dale Si tú crees que este juego En la cara se tiene el fuego La puta que sí que no hay miedo M, tú sabes que yo soy el favorito El demonio de la tinta La imagen del espejo que no te paras de hablar La que te dice ahora tienes que guerrilla Este demon off de territorio Con un calvo peiné clear Yo pienso arreglar, a mí me tienen que matar Irán del niata, malas a los boys que cuando abrieron Y me dieron, se llenaron en la lata Aplaudan en el charro Que no entiendes que es con RUFN Pa' mandar fuego de carro a carro Se fueron por el retrete Y no me aseguraron, me tiraron al garete Adentro del escucho un vino, iban como siete Y me dejé el caballo sin jinete Le mandé un culete pa'l baúl Que le pegue la cara del monete Sácale la capa a ver quién está mirándome Llega los peines que los lobos andan cazándote Anda rojando por el carro, estoy vedándote Y de seguro que tu cara no la van a ver Los tiempos han cambiado, han subido todos a los octavos Y estos cabrones de su ego se han hecho esclavos Se creen que tienen al diablo agarrados por rabos Y yo callao' el dinero de calle Música a los labo Trocar de corte y reflex pero nunca abren el cabo Dilemabo que tenemos un M con O en el cabo Me bajo y los acabo, guérdense en los establos Que ya estamos sueltos y seguimos contando chavos Y dame un break, pa' tumbarles la moviendo break En la gila ven los lobos pa' Los money makers, si te bajan el dedo te arrancamos Hasta los veces, leyendas como to' el trick Que siempre cargo la tristeza y sigo invicto Que riesgo no sufre muy distinto El sentimiento de matar los cagos por instinto Las mismas callejones que parecen laberinto Nosotros estamos duros ¡Chumbo! ¡Ellos lo han visto! El puto, puto, no quiero ir para arreglo con nadie Ya tú sabes la regla en la calle Rápido que no te resbales O se estira, le fueguen los metales Sácale la cama a ver quién anda tirándome Que haya los peines que los lobos andan cazándote Anda roncando por el canal, estoy vedándote Y de seguro que tu cara no la vas a ver Siento una voz que me dice no te desenfoques O quiere irte pa' debar sola por el bloque En verdad que sin quién ponerlo Lo ponemos foca y de una vez hacerle una pared Pa' que con ella choquecha me broma, maldiciones Todo lo que tú quieres y si quieres te presto el aire Pa' que prendas la cartera aquel día que me quedé sin voz Me voy a meter los bondos de droga por cable Pa' que mi cuerpo también muera, yo soy la fama Pero me di cuenta que siempre hay un lambe bicho Que de frente te viste lo mama Pero cuando dale espalda te quieren matar Lo que pasa es que con lo que andes con pistola y vale salva Me va a despedirte y te tarda No te viva la móvil que el alto y me cena tu da la nalga Y cogerlo con calma que yo creo en el calma Matármelo y con mi alma se ando con papá en el alma Sácale la capa a ver quién anda tirándome Llega los peines que los lobos andan gasándote Anda roncando por el canal, estoy velándote Y de seguro que tu cara no la van a ver Y de seguro que te viste a la nalga el agreglo con nadie Que tu deseo mi nombre ya Que el hombre sabe la red de la calle Esa que sí. Esa que sí. Esa que sí, la madre. A los colores de B, yo lo mato a first person, papi. I rap the flow like Nelson, no y Andile. De ella yo no sé ni qué decirles, yo me voy a poner que ustedes cuando me paguen los miles. Me trae tantos y picheo no te asombres, los libros de esta música se va escribir mi nombre. Alcán, el mal, la maravilla, el mago. Habla claro, te gusta como lo hago, tengo una bolsa de balas, no hagas que la desembolse, impulsada con velocidad por un mini catorce. Tocción, ¿verdad? Evítate un lío, no quieras conocer los fulles del pana mío. Yo, yo no mato na. Yo solo soy un bobo que le gusta, chavo, contra el sonido del dinero. Mientras más tengo, más quiero. No sé qué. Por esta zona están buscando. Nosotros solo han perdido. También déjenme se lo digo. Mientras más de más de más de más de más de más de más. Alca Eddas Incorporate. Alca Eddas Incorporate. Tendo Caponi. Tendo Caponi. Baby Rasta y Gringo. Baby Rasta y Gringo. La trayectoria. Alca Eddas. Alca de la maravilla. Miejo. Miejo. El caballo negro. Yo más. Oye, aquí están los buracos. Estos dos no son el diminutivo oyeron. Lloyan. Lloyan en la raza. Caprich. Jumbo el que produce solo. M. Tiene M y M. Voxar. Mogo. Que la internacional gandarilla. No te copie, papi. Porra. Porra.